Dentro de la nave Tuya verá si hay una salida Moriré, yo lo sé Sigo esperándolo Aún así seguiré Hay alguien entre nosotros Si él no quiere perder Sigo buscándolo Estoy cayendo al vacío Ya dígame de una vez Porque fui botado yo Y ya no sé qué va a pasar Desde el miedo a la oscuridad Me estás echando Ya no puedo más Ya déjeme salir de aquí por favor Todos jugamos Y aquí no hay más que miedo ¿Qué nos pasará? Van de la mano Pero él sigue esperándolos En cada lugar No lo sabrás, no lo verás ¿Y qué será el malo? Esta reina solo buscar Nos va a salir muy caro Escóndete, ocultate Mírate a todos lados Tuya verás que hay una salida Moriré, yo lo sé Moriré, yo lo sé Sigo esperándolo Aún así seguiré Hay alguien entre nosotros Si él no quiere perder No lo sigo buscándolo No lo sigo buscándolo Estoy cayendo al vacío Ya dígame de una vez Por favor Porque fui botado yo Y ya no sé qué va a pasar Me tengo miedo a la oscuridad Me estás echando Ya no puedo más Me arreguen de salir de aquí Por favor Hay alguien entre nosotros Y yo no quiero perder Siga buscándome Están cayendo al vacío Ya les diré de una vez Porque he ganado yo Dentro en la nave Se oye el vacío En cada lugar Tú no lo sabes